Trucos para Stick War Legaki que quizá no conocías. Para pasarte el nivel 5 de los Avivadores de la Llama Fronteriza, simplemente utiliza Magismatasanos ya que estos son inmunes al daño de reflejo que provocan cuando los atacan, a diferencia de las otras tropas. Cuando lances una lanza de lanzatonio o uses la locura lanzatonia, cuando guarnescas a tus lanzatonios, estos recuperarán su lanza, así podrás usarlos una y otra vez. Si vas a jugar el nivel 3 del aislamiento glaciar, te recomiendo que uses el gigante, ya que estos son inmunes al efecto de ralentización. Este truco lo considero el mejor de todos, si en Endless Ditch llegas a perder una tropa importante, o pierdes de frente XD, antes de que se derrumbe la estatua o que se termine la noche, cierra el juego de la siguiente manera, y cuando vuelvas a entrar, tu progreso seguirá como si nada, eso sí, úsalo correctamente XD. Si no te sabías estos trucos dale like a este vídeo, y suscríbete para más vídeos así.